El subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Arguelles Arellano, señaló que hasta el momento los zacatecanos han respondido con buenas cifras de afluencia para realizar el pago de sus respectivos impuestos, debido a los diferentes descuentos que se están aplicando. Desde el día 2 de enero tenemos gente ya afortunadamente formada, a pesar del clima y del frío y lluvia, formada ya, buscando pagar sus contribuciones, básicamente lo que es el tema del control vehicular, que es la tenencia y el refrendo vehicular, la tarjeta de circulación. Contra el arranque del año 2012, este año tiene un día más hábil, además de que, bueno, comenzamos un día hábil más antes, además de que tenemos un día hábil más adicional, o sea, son dos en total, por el hecho de que el año pasado arrancamos un día tarde por el cambio de las recaudaciones. El apoyo para la tenencia este año se está dando un descuento adicional en el refrendo, que el año pasado no se tenía. Es un descuento del 15% en enero, un 10% en febrero y un 5% en marzo. Pero además se les da un 5% adicional a quien ya tenga su calcamonía del repube, otro 5% de descuento adicional. En el caso de las licencias, dijo que a la fecha se tiene un registro de más de 140 mil licencias emitidas. Mil licencias contra un padrón de 440 mil vehículos, entonces pues era el 10%, el 11% de las licencias que existían contra 443 mil vehículos. Pues no era lógico, ¿no? Tenemos que estimular ese, o ponerle algún requisito a esa situación. Y este año, bueno, va muy bien. El año pasado se emitieron cerca de 100 mil licencias. A la fecha traemos ya más de 140 mil licencias acumuladas contra 40 mil que había. Que ya es un poquito más lógico contra el número de vehículos que existe. Contra la ley de ingresos, se tuvo un ingreso cercano al 25% en 2012, aunque aún no existe una cifra preliminar. Definitivas. Pero por el lado de ingresos yo le puedo adelantar que tuvimos un incremento contra la ley de ingresos de un 24%. Quizá con los ajustes pudiera llegar hasta un 25% contra la ley de ingresos. Ya estuvimos muy cerca de los 2 mil millones de pesos de ingresos estatales, de lo que se llama técnicamente como esfuerzo recaudatorio estatal. Ya estuvimos muy cerca de los 2 mil millones de pesos, 1.993 millones de pesos. Hasta ahorita, le digo, no son cifras definitivas. Para este 2013, pues sí esperamos rebasar la cifra de los 2 mil millones de pesos. Puntualizó que con estos resultados, el Estado se encuentra en la media nacional, que comparado con otras entidades en cuanto al pago de impuestos. Resaltó que este sábado se abrirán todas las oficinas de recaudación de 9 a 3 de la tarde para un mejor servicio a la ciudadanía. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alán de León.